Anuas, al cita pérdetele una ropa, un corrido para el Soushide, para el Soushide, para el Soushide. Salud, salud, toda la raza que está pesquando. Anuas. Anuas. Pum, Pum. . Así que el puñado dijo encontno tenia pendiente. Sus soldados llaman a su accionar, Londres, no entreten locks, Y si vino, se monta en su carro, ya vieron el paso, eso yo de repente El pasaje del guapa ha quitado, lo esperaba no conmigo En el chat como son los regulares, para dar la noticia Su comando quiso reaccionar, diseñaron la iglesia Seguí seguido llegando a las minas, les llevo el amor, el número de los groseros El pueblo que ya está disfrutando, está perdiendo la vida Con medios no se suponan, no tenía ni idea De quien se trataba Derrastaron muy bien los archivos, buscando a los amigos El provincio fallaba, no llamó sus nombres, mi apellido Que lo derrataron, solamente lo que platicaba El provincio fallaba, no llamó sus nombres, mi apellido Con medios no se suponan, no llamó sus nombres, si no se suponan goles El pueblo es sucio, mi ciclo es todo dependiente, vamos y vamos todos. Nos vemos un gente de llora, y más que de cerca suena la tambora. Cuando ellas callan sin lodales, se le intervan, y te mandan y me tocas. Y todo se trae conmigo, termina la historia, desde como el piano se mora.